Mi nombre es Jaime Mendoza, practico el mountain bike hace más de 25 años en el cual tuve algunos logros a nivel nacional ganando algunos campeonatos hasta llegar a correr el defenso urbano más importante del mundo. Tuve la posibilidad de ser parte de la construcción y administración de algunos parques de bicicletas y hoy en día me dedico a transmitir en Cescola MTB todos mis conocimientos de la bicicleta con niños y adultos. Ya, juntémonos acá. ¿Qué pasa, loca? Dale instante a tu Francisco. Prueba. Eso, ahí. Levanto el cuerpo. Dale, Juan. Vamos, todos que ojalá prueben una vez. Hay que calcular que pegue justo en la rueda de atrás. Buena, buena, buena. Buena. Ya, paremos aquí. Aquí viene una subida de piedra. Vamos a pasar da uno. Avanzar un poco y parar un poco más arriba. Cuando vean la parte más difícil de piedra, ahí con todo. Ya, sin dejar de pedalear. Así que le andan dos a uno. Ponle nomás guapo. Y parar ahí un poquito más arriba y ahí nos juntamos. Topado después en las piedras. De ahí donde se pierde, ya con todo. Dale, síguelo. Pasa un cambio más liviano. Sí, uno más. Ahí. Falta que hable la perra para que me llegue a hacer eso. Me falta eso. Mili nomás le decís. Le gritáis mili cualquier cosa y se va a correr. Ya, vale. Dale, Nova. Con la punta de los pies. Métele, Nova. En las piedras del cuerpo, bien adelante. Sube el asiento. Ahí, dale, dale. Buena. Cuálgate más del manuro. A mí el otro día me pasaba que en esta pedaleaba y no me podía parar en los pedales porque iba saliendo la bici. Vengo acá, levanto, me tiro para adelante. Aquí lo mismo. Levanto y para adelante el cuerpo. Pasemos unas dos veces cada uno. Por aquí los voy mirando y de ahí continuamos para arriba. Me cuelgo el manurio a levantar el cuerpo. Solo un gesto para adelante cuando piso la roca. Eso, dale, dale, dale. Bien, buena, buena. Dale, dale, dale. Dale, ahí levanto la rueda. Eso, buena, buena. Solo un gesto ahí para adelante. Buena, 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 buena. Dale ahí. Eso. Buenísimo. Buena. No, profesional. En la parte para... Que no sea tan rápido el pedaleo. Ya, es más lento. Aquí baja el asiento. Dale ahí, parate en los pedales. Sigue, tranquilo nomás. No tan rápido. Eso, ahí, tranquilo, tranquilo. Dale, tranquilo. Al ritmo. Al ritmo, no. Eso. Y ahí ya si queréis subir el asiento y seguir pedaleando. Buena. Dale, baja el asiento y parado. Parado, parado. Despacio, más despacio, más despacio. Eso, ahí. Vais sintiendo el neumático. Dale, eso. Un poquito más despacio. Eso, dale, ahí. Buena. Dale, sigue, sigue. Tranquilo, sigue, tranquilo. Dale, no. Dale, no. Mantén el ritmo. Harto equilibrio. Eso, bichito. Aprete las tetitas. Aprete, aprete, aprete. Eso. El manurio va atrás. Acelerando con una moto. Eso. Cuélgate el manurio. Cuélgate el manurio nomás. Eso. Y aquí baja el asiento y sigue parado para allá. Dale, parado. Mantén ese ritmo. No tan rápido. Mantén ese ritmo nomás. El cuerpo bien adelante. Dale, manténlo, manténlo. Dale, dale, dale. Vais bien. Dale, no. Vais bien. Dale, dale, dale. Buena. Bien, bien, bien. Ahí si queréis subir el asiento y seguir pedaleando. Aquí vengo todo el rato con los frenos apretados. Aquí suelto un poco más el delantero nomás. De nuevo los vuelvo a apretar. Suelto el delantero aquí en la zanja. Los vuelvo a apretar. Y aquí los suelto los dos. Y acá los apreto. Aquí vengo todo el rato con los frenos apretados. Aquí suelto un poco más el delantero nomás. De nuevo los vuelvo a apretar. Suelto el delantero aquí en la zanja. Los vuelvo a apretar. Y aquí los suelto, los dos. Y acá los atrezo. Y también en esta zanja levanto el cuerpo un poquito para arriba nomás. Y aquí lo mismo. No tiras la bici completa. Aquí también en esta zanja levanto el cuerpo un poquito para arriba nomás. Y aquí lo mismo. Dale, dale. Más adelante el cuerpo, más adelante. Eso, bien, bien, bien. Más cerca al manurio, más cerca al manurio. Eso, agáchate más, agáchate más. Más cerca al manurio. Más cerca al manurio. Bueno, esa es la pasada. Gracias. Cuidado. Acá no voy a levantar la rueda delantera. Pero aquí suelto el freno delantero. Lo vuelvo a apretar. Moviendo el cuerpo, todo el rato moviendo el cuerpo. Los dos frenos igual. Y aquí los suelto los frenos. Aquí suelto el freno delantero. Claro. Lo vuelvo a apretar. Moviendo el cuerpo, todo el rato moviendo el cuerpo. Pero yo te veo. Claro, te veo ahí de nuevo. Un chancho. Buena, Juan. Uy. Abre más la rodilla. Dale lento. Dale más lento. Eso, tranquilo, tranquilo. Esa es la velocidad. Mantén esa velocidad. Los frenos iguales. Dale, tranquilo, tranquilo. Abre más la rodilla. Suéltale un poquito ahí. Buena. Cuidado. Cache. Cache. Abre las rodillas. Vamos, vamos, vamos. La pista viene adelante, viene adelante. Ahí metete, ahí metete. ¡Bien! ¡Bueno, bueno, bueno! Con la puesta en los pies, hay un pecho que va. Llego ahí en el pedal. ¡Bien! Impecable, que no patine, que no patine. ¡Bien! Te quedé un pelo. ¡Bien! Ahí con todo, con todo. ¡Bien! ¡Bien! Aquí levanto el cuerpo, y aquí para atrás. Aquí levanto el cuerpo, y aquí para atrás. Y ahora me va a tirar de arriba. Te va a saltar. Sí, me va a caer como por aquí la bici. ¡Bien! Me va a tirar de nuevo lento. Tu cuerpo no puede quedar muy atrás. Mira, ahora voy a levantar la rueda. Y voy a caer de punta. No voy a caer con las dos. Aquí ya lo suelto. Aquí ya lo suelto. ¡Bien! Despacito, despacito. ¡Bien! 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 ¡Ah, no lo puedo yo! No, dale, tranquilo nomás. ¡Fuiste, fuiste, fuiste! ¡Eso! Al bajar la delantera amortiguo. Ahí amortiguo. ¡Bien! 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 Tranquilo, tranquilo. Ahí levanta el cuerpo. Ahí los pies más arriba. ¡Bien! 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 Mira la delantera. ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Bien! ¡Bien! Ya, probemos el de acá arriba. Suelto los frenos y un poquito el cuerpo para atrás. Suelto los frenos y un poquito el cuerpo para atrás. Mira, ahora me lo va a tirar como cortado Pero mi cuerpo no se va a levantar tanto Ahora le voy a dar rápido Y voy a caer como de punta Primero Por la que ustedes quieran Saltar o pasar Ahí suelta, suelta Buena Tranquilo, ahí suelto Uy, cuidado con esa frena al principio Esto, el cuerpo para adelante no va, bien Buena Buena Pongan de nuevo, dejen sus bíceps por aquí en alguna esquina, en una orilla Entonces primero vamos a tirar por la zanja haciendo equilibrio Después ya me voy a cruzar, de distintas formas Saltando o pasando solamente Cuando ya me quiero salir de la zanja, tengo que soltar los frenos Se hace el mismo gesto que hicimos allá Como las piedras En las piedras de levantar el cuerpo Me cruzo aquí, suelto el delantero Me cruzo aquí, suelto el delantero Y así voy aquí Y ya si voy aquí Voy a saltar para el lado Suelto los frenos Salto, caigo, aprieto los frenos Voy aquí Por adentro Por adentro Porque normalmente les puede pasar esto Es porque ya hay el freno apretado y siempre cargando Intenten una vez por la zanja Y después intentan salir y cruzar Dale, abre más la rodilla Dale, ahí Eso, párate, párate, párate Bien, dale nomás Ya, ahí anda soltando un poquito Anda soltando Buena Bien, bien, bien Ahí suéltale un poquito más Suéltale un poquito más A ver, se ha perdido el equilibrio Suéltale un poco el freno Buena, buena Muévete Vicente, exagera nomás Exagera Sipo de exagerado Buena Dale, 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 dale Ahí te agarraste Ya, abre la rodilla Abre la rodilla Aquí nos vamos a cruzar ahora Me trato de no cruzar muy diagonal Sino que Más brusco Claro Para que no se resbale la rueda Llego aquí Y aquí suelto el delantero Despacito, despacito Despacito Bien, bien, bien El que quiere levanta O el que quiere pasa Bien, bien, bien Buena, buena Dale, ahí levanta Bien, bien, bien Bien, bien Buena Bien Aquí yo ya voy mirando para atrás Aquí yo ya voy mirando para atrás Es como piboteando Hasta la de atrás Y entre Ah, claro, también Tiempo Tiempo Uy, sin nada fácil Ah Ya Intenten una Vale Tirando el cuerpo despacio Se pueden frenar mejor Buena, Juan Que se cae una piedra No me salió Jejeje Jejeje Lo mismo, lo mismo Hay que parar adelante, Cristian Quilo, tranquilo Buenísimo Vamos Vamos Dale, ahí gira Ahí gira Eso Ahí para más Ahí gira más Ahí gira más Buena, negro Ahí para Ahí frena, frena, frena frena Y ahí dobla ahí Eso Señor Prudo Despacio Más despacio Ya Buena Marcelo Claro Por el lado de afuera Casi siempre es lo más abierto posible Casi como ocupar como peralte Toda esa zona La rueda delantera tiene que llegar justo ahí ¿Ya? Y aquí yo doblo Para que el manurio pase lejos del árbol Y aquí igual que los bajones que hicimos entre ellos Suave Este va a ser un tramo para frenar Esta parte que tiene tierra Puedo frenar un poquito Vuelvo a soltar Bajo y freno en la tierra Todo lo que es piedra Suelto un poco el freno Aquí la rueda Y todo Buena Ven la rueda que Tiene que llegar justo a la piedra De la izquierda Buena Mira que está el fuego rodillo Ahí Ya Buena Ahí Ahí Ahhhh Muy antes la curva Exactamente ¿No? Por donde tú ibas y ahí viene La que hizo era para ir más rápido Y ahí te apoye como peralte Claro Claro Pero va a depender de la velocidad Si va ahí lento Te va a pasar lo que pasó Vicente Pero aquí voy a pasar por aquí Y mi rueda delantera va a topar aquí Y de aquí ya paso para allá Suelta Suelta, 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 suelta Buena 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 Negros Suelta, suelta, suelta Buena 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 Hace que se quemen los churipanes.